buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cracks hoy les traigo un vídeo inédito que lo queríamos hacer hace un montón con lian pero pasa que no había amigos hoy vamos a abrir figuritas del mundial con lian si el tema tenemos tenemos algunas el tema que en argentina no se pueden conseguir las figuritas no hay en argentina no hay figuritas y las que hay que la venden el triple cuatro veces más cinco veces más del precio y no va y aparte no hay amigos así que hoy amigos si te gusta este tipo de contenido con liana y así fue el picado dale like suscribirte porque lo vamos a atraer aparte vamos a abrir figuritas quién te gustaría que tocamos me sigue más neymar bueno a ver ojo porque ya tenemos algunas figuritas que hemos compramos hemos pegado de antes y ahora tenemos de acá bueno de la primera página tenemos a este sí de la otra de alguna tengo que tenemos algunas páginas pone de catarro tenemos nada bueno senegal amigos tenemos un montón senegal tenemos algunos de holanda tenemos algunos de de acá de inglaterra ojo para importante de voy diciendo los países a ver ojo argentina míos argentina tenemos algunos si tenemos los chelso tenemos molina correa y gómez y tenemos la de nada más y nada más y a ver de sus países a ver de sus países pues en méxico tenemos 8 a 8 y jiménez tenemos lorente alba y torres así que amigos vamos a empezar a abrir la figura mundial a ver liam empezando la primera prueba tiene que mostrar la cámara mostrar la cámara abrir ahí la brima acá si ahí va primera figurita que sea la valer liam y la vamos a ir mostrando no a ver ojo ahí desde el país ojo en un holograma hay un holograma amigos primer país de suiza tenemos a freudar acá freudar bien primera que más méxico ojo méxico jorge sánchez vamos jorge sánchez y en cual sigue de holanda holanda dunfries bien 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 quien sigue ojo bueno había uno de luego digamos la mascota del mundial de catar si habíamos el fantasmita bien la parte de abajo no la tenemos creo a ver para creo que la tengo o qué es lo que tengo acá a ver creo que la tengo a no tengo la parte de la copa la parte de copa acá abajo no no bien seguimos y quien más s de alemania querer querer bien primer paquete bastante bueno no tocó mencionados messi no va a tocar a ver segundo paquetón a ver qué sale ojo ayer ojo ahí amigos a ver qué sale segundo paquete cuesta está costando amigos abrí el paquete a ver no me la contesto repetido bueno pasa que de mendi 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 bien amigos de donde se le hará a ver bueno de irán tenemos un irán también repetido un argentino lo repetido de los chelso amigos tenemos repetido de los huevos y quien sea alguna repetida tengo los chelso que más tenemos de caberón anguisa este también no tengo pero anguisa y la última también de irán y omid no franfrancón daban dajan bajando bien segundo paquete amigos es que mucho iranice muchos de irán muchos de irán y pocos de argentina a ver vamos saca todos juntos a ver de marruecos a ver a ver amigos no me la conté es mucho marruecos el primero 6 marruecos 6 otro marruecos bueno 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 marruecos a el cab y vamos el cab y de marruecos bien amigos el cab y de marruecos me sirve australia vamos con ee de genec bien un inglés de inglaterra bussaco saca saco no saca bussaco ni y otro de marruecos vamos tener marruecos en el mismo paquete sami ma e sami ma e y la ipa vamos cuarto tercer paquete vamos tercer paquete o cuarto paquete bien a ver croacia se está moviendo una croacia estamos viendo una croacia de gana pero donde gana sean bien 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 vamos inglaterra estores vamos con estores bien estores hernán galíndez de ecuador vamos a ecuadores aguante ecuador amigos ecuador seguimos junia hito de japón japonés y de croacia libanovic no libacovic y iván govich bien ss seguimos a ver que también tenemos bueno pero se queda francia de vacías en un chiste de mbappé pero no está a ver tenemos otro paquetito de de qué país de dinamarca bien ahí bien dinamarca maele vamos bien uno de méxico néstor araujo bien bien japonés japonés nakashama nakashama de fornite bien bien nakashama full picado de qué arabia saudita sarin sarani sarani ese pase el que te vende la joya y otro de irán bueno nos completamos irán me parece no fracas creo que lo tengo si amigos me tocó doble me tocó una fracas 5 y amigos doble no fracas doble no fracas tenemos acá doble no doble no fracas acá lo tengo repetido amigo lo repetido con la fracas salva no fracas no tenemos a veces que mi abuela pocha primero de gana bueno 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 otro de gana si es el mismo para no bueno dos de gana juntos pasa que se parecen a dios se parecen a primera vista a martel y guacaso bien de gana que más de españa ojo un huelter rebueno amigo césar aspiculo de cueta amigos está muy bueno a como se dice aspicueta aspicueta amigos de españa muy buenos el mundo 60 de ecuador 60 de ecuador bien ahí espiricueta vamos a ver qué más y de túnez es lit y tú que a nadie bien día por ahora tengo un poquito de repetida pero estamos buscando la argentina japonés vamos y sí pero japonés no tenemos tanto igual y ese es el arquero ese es como se dice el 9 de argentina el 9 de argentina ya te lo buscó a ver buscar o qué el 9 de argentina el 9 de argentina rodrigo de paul te tocó de paul te tocó de paul que grande de paul ahí continúe tus el amigo bien ahí por fin una figurita como la gente de paul pero al día no tiene que mirar todas juntas de aquí sacando de una porque voy así con la figurita hace así y va sacando de toque bueno bueno ojo que la que hemos que mostré recién de bélgica bueno ese no me acuerdo el nombre pero ahora tenemos el arquero chang hong kong bueno míos ese del arquero de japón que se aparece el del chino en la vuelta de casa ese que te vende la me asciende jamón tuvo que ahí va disculpad me a su muerte no todo tú que ahí va ese que te digo para santo también este fall en bach hocken de cameroon de canadá máxime que respetado bien toque y este axel witzel años me acordaba así si es muy bueno es muy bueno amigos witzel vamos a moviendo bien cuatro paquetes ojo tres paquetes ojo tres paquetes amigos eeuu vamos no 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 se vale verlas y joven y reina bien jugadoras amigos este corazón vamos a ver mar del plato mar del plato como mar del plato la que acaba de tocar la que acaba de tocar el cura güero no neves de portugal bien vamos a harley mack y re bien años may water de inglaterra vamos rayas más amigos repetidas repetidas más ruedas y bueno me mentiste siempre si te ha tocado un dado me mentiste tenemos otro inglés podría tocar bien y podría tocar publicidad no queda uno no 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 empieza con el me termina con ese una que va a tocar me decir día todos andamos en dos alemania el primero no se vale un uruguay y la que no nos enlajan de un gun y matías olivera uruguay bien el estadio de alba y estadio me sirve muy lindo tuqui otro es el otro arquero el otro japonés arquero este es el que te dice disculpa no está la sal está en el segundo pasillo tuqui ahí va el pojales y después tenemos a muy de australia bien australia pitecus me sirve último paquete amigos último paquete igual amigos una banda de figuritas en en otro país una banda de figuritas bueno una amigos una la rompió liam mira ahí se ve no se ve una la rompió liam ahí la ves arriba no pasa nada amigo no pasa nada continuo no culte doble de brasil bien amigos tengo continuo y el holograma de brasil viene ahí liam bueno otra vez el ponja pero este es el de corea liam el arquero de cuero es el arquero porque capaz son todos los remeras caballos de la cabeza de corea amigos el otro este es el que le pedís disculpame tener cambio no tengo cambio bueno este tuqui ahí va y que más inglaterra jordan pickford bien este es el arquero este tiene pinta de arquero por la cabeza no es así y la última carta de gales de gales hunter amigos efe no sale messi efe amigos no sale messi pero por lo menos tenemos la de brasil no tengo así que es esta gran tuqui hay a mostrar a los altas tuqui la de brasil y nos tocó rodrigo de paul eso también es rodrigo de paul y coutinho bien alta ahora los chelso los chelso y rodrigo después por ahí es que bien bueno igual de 10 de 10 figuritas toda de los países que no queremos sí así que si te gustan los vídeos con liancias a la ley suscríbete lo creo mucho que el sueño no quiero más adiós guapos